17.486, exactamente, espectadores. Y arbitraje de Peradol García para ver la victoria del equipo de Cooper. Y la tercera del equipo de Cooper sobre el de Van Gaal en esta temporada. Dos en la Supercopa. Ayer llegó la tercera victoria del Mallorca sobre el Barça, que estrenaba o intentaba estrenar un nuevo mecanismo con un ordenador para conectarse con Van Gaal, Koeman en el palco. Y creo que también se podía seleccionar jugadas, ¿no? A través de ese ordenador de la primera parte. No sé bien. El caso es que las primeras ocasiones fueron para el Mallorca, como este contraataque de Leo Villagini detiene Gess. Veíamos en el palco antes a Reis Siger junto con Koeman, que a última hora fue baja, lesionado. Reis Siger va a tener que ser operado en artroscopia en los próximos días. Combinación Kluiver-Ribaldo dispara a Ribaldo, detiene Roa. Qué maravilla lo que ha hecho Kluiver. Qué detallazo de tacón, jugando de espaldas. Ahí, qué precisidad. Ribaldo jugó liberado, pero yo creo que notó el partido y el viaje en tres semanas. Kluiver estuvo mejor que Ribaldo. Esta es la jugada del único gol del partido. Ahí va a fallar en el despeje Celades. La pelota es para Stankovic. Centra con su pierna mala. El balón le cae a Lauren y el centro de Lauren lo introduce en su propia portería. Sergi es el 1-0. Es un cúmulo de desgracias. Primero Celades que no puede hacer lo que hace. Por no ceder un córner, regala el balón. Y luego lo de Sergi. Tuvo problemas el Barça por la banda de Celades, que no es un lateral derecho. Lo que pasa es que, ante tanta baja y emergencia y tal, pues Van Gaal le puso ahí. Y luego este accidente, claro. Es el segundo del Barça en propia puerta este año. El primero fue de Pelegrino en Oviedo. Pelegrino que luego, por cierto, fue sustituido por Anderson en un detalle claro de que Van Gaal por lo menos necesitaba delanteros. Oportunidad para el Mallorca. Dispara Dani fuera. El Barça dominó durante todo el partido y el Mallorca buscaba la contra. Cabuzazo de Bolo Zenden a las manos de Roa. Corner para el Mallorca. O sea que a Stankovic la pelota llega a Sibiero, pero no puede controlar. Esa fue la última oportunidad de la primera parte. En la segunda, la pelota le va a caer a Zenden en uno de sus pocos centros buenos ayer. Desde la banda izquierda, centra y no llega Figo al remate. Si este chico centrara bien. Vamos, si centrara así todas las veces. Pelegrino fue sustituido por Sonny Anderson. El Barça pasaba a jugar con dos nueves, Kluiver y Anderson. Claro, el cambio que yo comentaba necesitaba delanteros, cuantos más mejor el Barça. Jugada de Rivaldo, el pase hacia Kluiver. Kluiver se adelanta demasiado la pelota y al final la jugada finaliza sin consecuencia. La verdad es que el Barça dominó toda la segunda parte, pero le faltó gol. El Mallorca, hay que recordar, es el menos goleado. Pero al Barça llegó un pelín de calidad. Ni Figo ni Rivaldo estaban ayer muy bien. Para Stankovic atrapa GES. Figo también había jugado entre semana con Portugal. Sí, contra Israel 2-0. Aquí va a llegar una de las mejores oportunidades del Barça. En la segunda parte, el centro de Celades y Marcelino le quita la pelota a Rivaldo. Estuvo a punto de llegar el remate de Rivaldo y así le vivía Luis Vangal. Pensando que podía ser el gol de la igualada para su equipo. Más ocasiones para el Barcelona en ese empalme. Kluiver tras dejada de Andersson. Se marcha por encima de Roa. Mete la pierna mala que es la zurda y la empala muy mal, Kluiver. Centro de Stankovic. Después de este córner que sacó el propio Stankovic, la pelota llega al yugoslavo. Y al final el que remata solo es Marcelino. Stankovic también había jugado el miércoles con Yugoslavia contra la República de Irlanda. Habían jugado los dos, este y el Stankovic del Lazio. El dominio del Barça hizo que el Mallorca saliera a la contra. Con este jugador rápido como Viagini. Viagini cede para que Dani remate con la izquierda afuera. Al contragolpe es rapidísimo Viagini. Yo recuerdo un par de jugadas cuando jugaba en Newells, muy jovencito. Con esa rapidez que tiene y lo demuestra aquí también. Kórner que saca de nuevo Stankovic. Y ahí hay un penalti que no se señaló. Penalti según Joaquín Ramos Marco, pero no según Prados García. En empujón de GESP sobre Viagini. Prados García pita falta a favor del Barça. Ahí, antes de que llegue la pelota, empuja el holandés al argentino. El argentino, que aquí rompe la cintura de Okunoguo. Dispara con la izquierda, a punto de ser el 2-0. Estaba de selección Viagini, de selección argentina. ¿Cómo sigue este nivel? Kórner para el Barcelona. En su última ocasión no llega Anderson a rematar. Y antes del final del partido, después de ver la repetición de esta oportunidad de Anderson, llegaría la tarjeta amarilla a Rivaldo, que le va a costar perderse el partido contra el Barça del Centenario el próximo sábado. Y además, es Figo el que le mete en el lío, porque Figo es el que estira el brazo pidiendo barrera y el que hace el desmarque para que Rivaldo le saque rápido. Rivaldo saca sin saber si había pedido barrera a su equipo y le cae una amarilla que supongo el Barça recurrirá para intentar jugar. Ahí está la repetición de la escena. Para intentar jugar contra el Atlético de Madrid. Venció el Mallorca 1-0 al Barcelona. Escuchamos a los protagonistas. Y antes recordamos los titulares de la prensa para mañana. En la voz de Baleares, el Mallorca ya es un grande. Bueno, los titulares que hemos leído hoy. Y en el mundo deportivo hemos leído otra lección de Cooper. Ahora sí, escuchamos. Yo voy a aburrir con lo que digo. Porque me lo preguntan bastante seguido. Lo único que le digo es que nosotros lo que apuntamos siempre es a ganar partidos. Y si ahora hemos quedado nuevamente punteros, bueno, son circunstancias, como ya lo he dicho, las dos veces anteriores. Estamos en la fecha número 11. Y falta un montón de tiempo todavía. En este momento Barcelona no tiene suerte. Porque es el primer partido. Pero como entrenador, cuando yo analizé este partido, yo solamente puedo decir a mis jugadores que ha jugado bastante bien. No bien, porque no ha marcado un gol. La regla no es una buena regla. Un jugador tiene que preguntar. Barriera en nueve metros o saca libre. Porque en este momento tres tarjetas en esta situación. Y yo pienso que también es bueno para el juego que un jugador puede sacar más rápido un tiro libre. Y yo pienso que no es un jugador. 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 Y yo pienso que no es un jugador.